Hola, bienvenidos al canal de Noticias Paloma 191, últimas noticias actualizadas durante el día. Muere el cantante mexicano Pedro Fernández a los 52 años por complicaciones de la COVID-19. El artista mexicano falleció en la ciudad de Guadalajara, en México, tras haberse contagiado en diciembre. El cantante mexicano Pedro Fernández ha muerto a los 52 años debido a consecuencias de la COVID-19 tras haberse contagiado en el mes de diciembre, según ha informado este lunes su compañía discográfica. Fernández falleció en la ciudad de Guadalajara, en México, y la familia anunció que será incinerado en ese mismo lugar. Su hija Karina Fernández, se ha expresado así a través de un comunicado de prensa. Con absoluta tristeza, lamento informar a todo su público y amigos que papá el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles. Según detalla, al cantante, se le detectó el virus de la COVID-19 a finales del año pasado. Por el profundo dolor que ha causado su partida, su familia ha decidido despedirlo en privado y pasar este difícil momento en tranquilidad y recogimiento. Posteriormente organizarán un acto público, agrega el comunicado. José Martín Cuevas Cobos, más conocido por su nombre artístico Pedro Fernández, es un cantante, actor, productor y compositor mexicano de música ranchera. Ha tomado su nombre y apellido de dos grandes figuras de la música popular mexicana, Pedro Infante y Vicente Fernández. Pedro Fernández. No soy tan generoso como Malverde, ni mi sentido de justicia es tan grande. El actor y cantante, Pedro Fernández, cuenta cómo fue darle vida al controvertido personaje de Jesús Juárez, mejor conocido en la cultura mexicana como Jesús Malverde, para muchos el santo de los narcos y, para otros, el Robin Hood mexicano. En una entrevista exclusiva con Infobae, Pedro Fernández cuenta los detalles de cómo se metió en la piel de Jesús Malverde, un controvertido personaje, cuya historia podría cambiar la manera de pensar quién fue el supuesto santo de los narcos y, paradójicamente, el Robin Hood mexicano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!